¿Qué es la Fundación Asplant? 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 al final esa narrativa la podemos crear para poner en valor lugares como esto. Bien, estos son lugares interesantes que ya funcionan, hay que ponerlos en valor, primero descubrirlos, pero ¿qué pasa cuando ya tenemos un paisaje modificado? Bueno, podemos hablar de recualificar el destino. Estuvimos trabajando para la Consejería de Turismo, Turismo y Comunidad Valenciana, comparando 13 destinos turísticos del litoral de la Comunidad Valenciana, se le llamaban destinos turísticos maduros. Esta idea de maduro tiene también que ver con cierta obsolescencia, tampoco hace falta a veces poner eufemismos, simplemente estos destinos turísticos que, fijaros, estas fotos las hice yo un agosto que me fui recorriendo como si fuese un antropólogo recorriendo todas las playas y hice estas fotos y son fotos que identificar los sitios, pues incluso a mí me cuesta porque en el fondo responden a una imagen parecida, se crean en un momento determinado, baja un paradigma, unos valores determinados. Bueno, pues todos estos destinos turísticos hoy en día caminan hacia la recualificación del destino turístico. A la Consejería de Turismo hicimos una especie de guía de recualificación territorial, paisajística, funcional también, de gobernanza y una parte importante era esto, descubrir el contexto. Ese contexto, ¿verdad?, que es el entorno, es muchas veces lo que adolecían estos destinos turísticos de playa, que solo buscaban explotar ese turismo que hemos llamado de sol y playa, pero alrededor hay elementos que narran la historia del lugar y que hoy en día se descubren como un elemento diferenciador. Hacíamos una guía de 20 puntos, ¿vale?, donde pongo las flores de Viles en Flor, son puntos que tenían relación directa con mejorar el paisaje, el paisaje urbano o el paisaje, digamos, de borde, de contacto, ¿no? Y descubrimos trabajando experiencias interesantes. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en el entorno de Benicarlo-Vinaros para integrar la vía litoral, un elemento de dinamización turística que hoy en día se está realizando, es decir, se está pagando con fondos EDUSI. Bueno, pues esa dinamización turística también viene por recualificar paisajes como esto, conectar una infraestructura blanda, una vía litoral, con un paisaje que ya es relicto, es decir, nos quedan pocos paisajes agrícolas en primera línea de mar. En Benicarlo tenemos la deo de la alcachofa tocando el mar, ¿no? Eso es una singularidad paisajística hoy en día en la comunidad valenciana. Además, con un patrimonio que es el de las senias, que ahí le llaman motes, que están al lado del mar, un sistema de regadillo que utilizaba el acuífero, ¿verdad?, para regar, digamos, esas huertas de primera línea de mar. Entonces, a partir de descubrir y comparar estos destinos turísticos, fuimos viendo buenas experiencias de cómo, por ejemplo, este proyecto de las plataformas que se integraron en primera línea en Binaros, pues de repente es un elemento muy apreciado por la población. Cada vez que se rompe una plataforma por un temporal, enseguida están los vecinos llamando al ayuntamiento porque es un elemento apreciado, es un elemento de disfrute del paisaje con diseño e integrado, ¿no? O, por ejemplo, Peñíscola, bueno, se hace sobre una marjal prácticamente. De repente la marjal se descubre como elemento o recurso turístico y se crean una serie de pasarelas integradas en el paisaje para descubrir ese otro elemento. Claro, muchos destinos turísticos dicen, bueno, yo ya tengo mi castillo, el castillo lo conoce todo el mundo, pero puede haber una diversificación, podemos explorar otras fronteras que no sean los clichés y muchos de estos destinos turísticos pues están poniendo en valor, ¿no? O, por ejemplo, el proyecto que hizo de Frente Marítimo Torrevieja. Es un proyecto que ya tiene más de 20 años y sigue siendo muy novedoso porque es romper la idea de paseo marítimo. Este es un proyecto de Carmen Pinós, arquitecta, que decide que un paseo marítimo puede convertirse en algo más parecido a unas plazas que están dentro del mar, ¿no? Y de repente se hacen unas plazas que hoy en día la gente los utiliza como si fuera una misma playa, ¿no? O ya hay infraestructuras mucho más potentes, ¿no? Como este paseo de Benidorm que diseñó el arquitecto Ferrater, que se convierte en una infraestructura de dinamización turística, exactamente igual que se hacía en los años 70, pero con un punto de diseño, de cualificación paisajística, mucho más elaborado. Esto no es coste, esto es una gran inversión, ¿no? Hay que pensar estas infraestructuras como una gran inversión de futuro, ¿no? O, por ejemplo, aquí tenéis el Uyald de la Alquería del Duc en Gandía, un elemento paisajístico número uno, con esas pasarelas que dan accesibilidad, pero que a la vez se hace de una manera respetuosa, que esto es una de las cuestiones que tenemos que pensar, que era el paisaje, ¿no? O, por ejemplo, la vía verde entre Benicassin y Orpesa, que se ha convertido en un recurso de llamada turística y muy utilizado y que tiene esta componente de actividad saludable, ¿no? Y relacionada con el territorio. Bien, esa recualificación del destino turístico, ¿no? También tiene que ver con gestionar un fenómeno que se viene dando en la última década, lo que se le ha llamado el overturis o saturación turística. Esto no tiene que ver con turismofobia, ni mucho menos. Esto tiene que ver con una serie de datos que empezamos a ver y que afectan a espacios geográficos muy concretos. Tuvimos la oportunidad de trabajar en el plan de Ciudad Bella hace unos años. Lo que veíamos en las jornadas de participación que íbamos trabajando es cómo nos estaban hablando de un aumento del precio de la vivienda, de una desaparición del espacio público como espacio inclusivo, espacio de socialización, una pérdida del tejido comercial local. Es decir, una serie de fenómenos que tuvimos la oportunidad de, ahora os contaré otro trabajo que hicimos para la Consejería de Turismo, compararlo con otros lugares. Una de las cosas que aparecía en los talleres de participación es que, si queremos mantener ese carácter de espacio residencial, una de las cosas que tenemos que proteger, mejorar, diseñar es el espacio público. Como lugar, digamos, donde se explicita esa idea de espacio residencial, donde se dan los encuentros, donde el abuelito baja a su nieto a jugar al parque, ¿no? Donde, de alguna manera, se producen las relaciones típicas que vemos en las ciudades mediterráneas. Comparamos, para un estudio de la Generalitat Valenciana, seis destinos turísticos en diferentes grados de saturación turística. El más alto, Ámsterdam. Ámsterdam llegó a reconvertir su oficina de promoción turística en una oficina de gestión del territorio que se llama hoy en día City Inbalance. Y esto es bastante indicativo. Es decir, hay destinos turísticos que ya han dicho, promoción no necesitamos, lo que necesitamos es gestionar el éxito, ¿no? Y lo que vimos es colocar Valencia en qué nivel de esta especie de escalada estábamos, ¿no? Hablábamos de esta especie de escalera en la que todos los destinos turísticos que tienen una componente patrimonial urbana y encima están en el litoral, digamos, se ven más presionados, ¿vale? Es decir, en aquel momento la Unión Europea había hecho un estudio y ponía Valencia en las mismas categorías que Lisboa, que Palma, que Barcelona, ¿vale? Estaba diciendo, ojo, porque la relación de turistas-población tiene factores o indicadores que marcan que estamos en la tendencia de ese overturis, de esa saturación. Entonces, hay lugares, como decía, en Ciutat Bella, donde tenemos que tener en cuenta esta terna. El modelo turístico tiene que estar en relación al modelo urbano y la movilidad. Esos tres componentes, ¿no? Son fundamentales para entender. Y en el plan de Ciutat Bella, uno de los aspectos era integrar un modelo de infraestructura verde urbana. Es decir, cómo en un territorio ya construido podemos crear una red de espacios que recualifique. Y empezamos a crear una guía visual, una guía visual de cómo ir integrando lo que llamábamos pequeñas cuñas verdes. En Ciutat Bella no podemos crear grandes parques, la trama urbana es la que es, pero sí que podemos ir haciendo pequeñas actuaciones quirúrgicas que, por ejemplo, Gandía, en el centro histórico, ha ido haciendo. Es decir, hay estrategias de este tipo que podemos incluir cómo regenerar y cómo, en el fondo, preparar las ciudades para situaciones, como nos pasó el último verano, donde tenemos desde junio hasta septiembre olas de calor, digamos, que cada dos semanas son recurrentes. Y eso genera, lo que sabemos, un estrés térmico en las personas, pero también en el entorno urbano y, por supuesto, en la vegetación. En otros lugares estamos tratando de recuperar vínculos que se habían perdido. Retorno al paisaje. ¿Cómo creamos enganchar a la población con el territorio en el que vive y, a la vez, contárselo a terceras personas que puedan visitar nuestro territorio? Este es el caso de la huerta de Valencia, un territorio que muchos valencianos hemos dado por desconocido durante mucho tiempo. Gracias a mucha labor de comunicación vamos descubriendo que ese paisaje forma mucho más parte de nuestra identidad de lo que creíamos. No es un paisaje anecrónico, no es un solar previsto para seguir creciendo, sino que forma parte de la identidad territorial. Es más, hoy en día empezamos a pensar que es atractivo para terceros. Incluso a gente de países del norte o de otros lugares, como China, este paisaje le resulta muy exótico, muy auténtico también. He tenido la oportunidad de pasear con mucha gente por la huerta y oír diferentes comentarios de personas que vienen de lejos. Gente de Estados Unidos, esto le resulta muy atractivo. Es decir, es algo que realmente lo ven como muy genuino de nuestro territorio, como la ciudad y la huerta están tocándose, están conviviendo. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta la idea de lo local. Es decir, cómo es un tejido, vamos a decir, vernacular en el sentido social también. Y eso, cuando nos planteamos la idea del turismo, tenemos que tener claro esta escalera. No podemos gestionar el turismo en un espacio frágil si no hemos dado estos pasos. Primero, conocer. ¿Qué tenemos ahí? Segundo, catalogar. ¿Qué es lo que está degradado? ¿Qué patrimonio tenemos? ¿Cuáles son sus carencias? Una vez catalogamos, empezamos la fase de planificación. En Lorta tenemos un plan de acción territorial de Lorta, pero no hemos planificado, todavía no hay un estudio de capacidad de acogida turística. Ese es un paso clave para empezar a hablar de esto, de la integración del turismo en Lorta. Y a partir de ahí, evaluar continuamente en feedback, entender qué impactos se producen por llevar a gente a la huerta. Qué movilidad derivada, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes. Por ejemplo, en el Paz de Lorta establecíamos una jerarquía de caminos. ¿Cómo se produce la movilidad en Lorta? Podemos acceder a ciertos lugares que tienen un interés patrimonial, ciertas rutas etnográficas, pero tener en cuenta la sensibilidad. Bueno, se han hecho programas de comunicación de ese paisaje, de la singularidad, de tener respeto por el lugar que entramos. No es un parque urbano, no es una calle, es un tejido agrícola, ¿no? Bueno, tenemos que comunicarlo también. Y luego, también descubrir paisajes, ¿no? Es decir, lugares que existen y podemos comunicar como una nueva visualidad, una nueva manera de experimentarlo. Pudimos trabajar para el Ministerio de Turismo y el de Medio Ambiente de Andorra en crear el Plan de Infraestructuras Verdes, unos corredores de vías peatonales que podían conectar todo el país, ¿no? Y esas vías iban a servir para dar a conocer un territorio, más allá de lo que todo el mundo conoce, el esquí, el comercio, etcétera, ¿no? Es decir, todavía quedan paisajes vernaculares en Andorra, hay una cultura pirenaica que está ahí, es decir, hay el románico, es decir, toda una serie de valores que son singulares de ese territorio y que se puede recorrer de una manera singular y a la vez respetando el entorno, ¿no? Creando elementos integrados en el paisaje. Bien, y también resignificar un lugar, ¿no? Cambiarlo in situ. Aquí tenéis, este es el río de Sants. Está en Alcudia de Crespins. Así es como estaba el río de Sants hace cinco o seis años. Bueno, pasa una desgracia, no vamos a entrar en estos temas y se dice el río de Sants tiene que cambiar, tenemos que volver a la imagen previa, ¿no? Y aquí nos habla de cómo a veces estamos volviendo un pasito atrás, como ha pasado con las dunas del Saler u otros lugares, ¿no? Bien, nosotros nos llaman para cómo se va a organizar ese espacio a partir de la renaturalización y este es el escenario que creamos, ¿no? Conocéis el portal Valencia Bonita, si estáis en Instagram, todos veis Valencia Bonita. El verano pasado en Valencia Bonita. Y de repente esto emerge como un recurso turístico. Se había resignificado el lugar, ¿no? Este espacio hoy en día es esto. Es un espacio, vamos a decir, que recupera su esencia, que queda renaturalizado. Y a veces, y esto también tiene que ver con los márgenes que tenemos de lo que es posible y lo que no. A veces nos hablan de renaturalización y ya cerramos, ¿no? Esto ya sé lo que me van a contar. No, esto, digamos, ha significado el rehacer una fachada del pueblo, el generar un espacio de interés. Y fijaros, lo que más nos interesa a nosotros es contar la historia. Con estos tótems les poníamos fotos del antes. Este sitio era así antes, ahora ha cambiado. Esto puede pasar y es interesante, hay más biodiversidad, ¿no? Ahora se está haciendo una ruta para conectar este recurso y que tenga una conectividad con la trípica ruta del colesterol que tienen los pueblos, ¿no? Una vía ciclopeatonal. Y aquí tenéis, ¿no? Este mobiliario para disfrutar del lugar, ¿no? Porque el paisaje es esto también, ¿no? Disfrutar de los espacios. No hay mejor manera de conectar con un paisaje que disfrutarlo. Es decir, poder estar ahí. Ahora, hay que hacer, vamos a decir, siempre desde SERCLE, que ha sido el estudio en el que yo he estado todos estos años, siempre cuando llegas a un lugar es ir un poquito con humildad, ¿no? De, bueno, ¿qué puedo aprender de este sitio? ¿Cómo podemos transformarlo o conducir los cambios? Que yo prefiero hablar de esto, ¿no? De hacer cosas integradas, ¿no? Y ahora paso a los jardines. Si el paisaje es nuestro cosmos, el entorno donde nos movemos, ¿no? Para los griegos el cosmos también era el orden, ¿no? El jardín no deja de ser un microcosmos. Yo creo que hoy en la visita lo vamos a ver, ¿no? Como en el fondo cuando entras a un jardín, y sobre todo esto lo tenía muy claro en los jardines antiguos, eso estás entrando en un mini-universo que te quiere contar, ¿no? Y es muy interesante esta relación entre paisaje y jardines. Y cuando vemos jardines que realmente conectas, tiene mucha relación. Claro, es que el jardín, en el fondo, se tiene que adaptar a un medio ambiente. Y eso es la gran diferencia del arte de los jardines respecto al arte arquitectónico. La arquitectura puede incluso llegar a desvincularse del medio ambiental, ¿no? Del medio ambiente. No, el paisaje, el jardín, ¿no? El jardín tiene que vivir del sol que le toca, del suelo que le toca, de la ecología que le toca. Y por eso el jardín siempre te está hablando del paisaje, del lugar, ¿no? Eso es lo que yo creo que tiene de interés, ¿no? Aquí tenéis estas imágenes de un paisaje árido. Que incluso en la Comunidad Valenciana tenemos al sur, sobre todo, estos paisajes muy áridos, donde llueve menos de 200 litros al año, ¿no? Siempre decimos, qué seco, esto es un secarral, ¿no? Tenemos muchos, vamos a decir, palabras despectivas, ¿verdad? Porque nos cuesta asumirlo, generar una aprehensión positiva. César Manrique, en Lanzarote, dice, estos paisajes áridos son interesantes. Y alguien le dice, ¿estás seguro? Dice, sí, yo lo tengo muy claro. Esto tiene una estética, esto tiene un valor. Las viñas de la geria nos enseñan el ingenio de adaptación, de que la transformación del paisaje no siempre es a peor, al revés. Entonces, muchas veces, en el paisaje desértico puede llegar a ser a mejor, ¿no? Podemos generar estrategias. Y a partir de ahí, crear recursos turísticos, como el Jardín del Cactus, recuperar, como este que tenéis aquí, recuperar una antigua cantera, que es un detritus del desarrollo, ¿no? Una antigua cantera, reconvertirla en un recurso turístico, pero no cualquiera, sino de primer orden. En todo el circuito que vas por Lanzarote, vas a ver el Jardín del Cactus, la Fundación César Manrique, ¿no? O los jameos del agua. Son recursos turísticos vinculados a una manera de transformar el paisaje vinculada al lugar, ¿no? Al carácter del lugar. Y vamos a los jardines y turismo. Lo primero, igual que en el paisaje, hay elementos que son legados, que nos vienen dados. Todos vamos a cuidarlos y vamos a ponerlos en valer. El jardín como recurso, ¿no? Nosotros no tenemos la Villalante en la Comunidad Valenciana. La Villalante es uno de los jardines renacentistas más famosos, ¿no? Típico jardín de setos, espectacular. Es un recurso, ya está. En Italia tienen todo este tipo de jardines, los tienen que conservar. Nosotros también tenemos en la Comunidad Valenciana. Hoy vamos a ver uno que es espectacular, ¿no? O, por ejemplo, el jardín de Bomarzo, muy cerquita de la Villalante. Un parque de esculturas integradas en el bosque, con un clima mediterráneo, pero más parecido al de Girona. Muy verde, ¿no? Muy húmedo. Es espectacular. Bueno, esto es un recurso. Esto se valora. El jardín de Bomarzo tiene reservas durante todo el año. Es espectacular la cantidad de gente que viene aquí, ¿no? Nosotros también tenemos lugares así. Hoy vamos a ver uno, como digo, pero, por ejemplo, nos podemos ir a Penáguila, un jardín que no se conoce mucho. Es una joya, una joya botánica, una joya de jardín, ¿no? El jardín de santos, que parte, todo se organiza alrededor de una gran alberca, ¿no? Un elemento de agua fundamental. A un lado, un laberinto, ¿no? Ya solo eso atrae un montón. El laberinto, ¿no? El otro día estaban diciendo que están haciendo un laberinto gigante en el Pirineo y decían que habían hecho cuatro salidas de emergencia. Hay que tener cuidado con los niños, ¿no? Si pasan más de tres horas en un laberinto, a lo mejor hay que empezar a preocuparse, ¿no? Bueno, pues un laberinto es un elemento de conectar con el lugar. Te disloca la sensación de espacio y tiempo. Hoy vamos a ver un laberinto de tejo muy bonito, ¿verdad? Y la conexión con el paisaje. Este jardín está conectado con su territorio. Ahí tenéis la Serra de la Almudaina. Ese paisaje desnudo es muy bello también. Tenemos que empezar a conocer y a descubrir nuestros territorios, ¿no? Y de repente, atravesando estos caminos de canto rodado, con ladrillo puesto de canto también, de repente llegamos a lugares como este jardín romántico de tejos, que es una joya botánica tener estos tejos aquí, ¿no? Nos cuesta mucho tener tejos en el medio forestal, ¿no? Tenemos muy poquitos lugares que tenemos esta especie. Y este árbol, de repente, le da un carácter al lugar. Esto, ya solo desde el punto de vista del patrimonio arborio, ya es una joya. En conjunto, es una maravilla, ¿no? Que tenemos artística, ¿no? Y descubrir el jardín como un recurso vinculado a la arquitectura. Aquí tenemos un patio, ¿no? Vemos ese patio y muchas veces nos pasa esto. Bueno, los patios es lo otro. Bueno, pues hay lugares. Aquí tenéis los baños árabes, los baños árabes en Palma, de Mallorca. El baño árabe es espectacular. Pero lo más espectacular es sentarte en este jardín a leer la guía o sentarte, mirar el móvil y parar un poco, ¿no? De ese ritmo frenético. Es como una especie de oasis en mitad de la ciudad, ¿no? Y estos jardines nos conectan, ¿no? Nos devuelven al presente, ¿no? Algo así, algo así quisimos hacer para el jardín de la Casa Museo de Blasco Ibáñez. La Casa Museo de Blasco Ibáñez tenía detrás una zona, vamos a decirlo así, una zona verde, ¿no? Bueno, pues es una oportunidad de descubrir esto, de descubrir al personaje, de descubrir la historia, pero también de descubrir el territorio, ¿no? Cuando se hace esa casa, la de Blasco Ibáñez, este es el paisaje circundante, ¿no? Es como una especie de primera línea, ¿no? Pero casi de conquistar un lugar virgen, como eran las playas de la Malvarrosa, ¿no? Sabemos de esa vinculación de Blasco Ibáñez con los jardines, que le interesaban mucho, ¿vale? Bueno, pues él tuvo la ilusión de tener esa casa, pero también de tener un jardín, ¿no? Nos han llegado pocas imágenes con estas balaustradas, él estaba obsesionado con el mundo clásico, le encantaba, se hizo esas cariátides fantásticas en él, o sea, todo ese universo del mundo clásico le encantaba, pero realmente las imágenes que nos llegan del jardín casi es un espacio que tiene algún elemento, como alguna estatua, pero luego es una especie de espacio informal, ¿no? No sabemos si no llegó a acabarlo. Bueno, la cuestión es que cuando llegamos a la restauración del jardín, lo que nos encontramos ya es un cambio que se hizo cuando el ayuntamiento, digamos, lo compra para hacerlo museo, ¿no? Entonces nos planteamos una restauración que tiene una vocación, vamos a decir, multifuncional, ¿no? Ese jardín nace como lugar privado, ese es su sentido, pero hoy en día forma parte de un patrimonio público, es un museo público y el jardín es suelo público, ¿no? Entonces, para nosotros tenía que cambiar un poco el carácter. ¿Qué carácter tenía que cambiar? Para empezar, ese jardín tiene dos entradas, de las cuales hoy en día solo se utiliza una. La idea era, ¿podemos reconectar este jardín al barrio, al territorio, al hogar, reconectarlo con la gente? Porque hoy en día es un cul-de-sac al que nadie accede, no se está utilizando. Vamos a decir que es una infraestructura infrautilizada, ¿no? Esa idea de reconectarlo pasa por dotarlo de una serie de elementos que le den más confort, entre ellos la vegetación, y sobre todo un tipo de vegetación que nos habla de primera línea de mar. Esa vegetación tiene que también cuidar del propio jardín, ¿no? Y crear una especie de ecosistema que pueda ser accesible para las personas, precisamente, abrir, ¿no?, el propio museo a la ciudad, ¿no? Y es que hoy en día estamos en esta transición, ¿no? Pensar la jardinería como un elemento ornamental o transitar hacia empezar a entender los espacios verdes como elementos multifuncionales que aportan diferentes valores, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar gestionando el umbracle de la ciudad de Lesienses durante cuatro años, ¿no? Hasta que llegó la pandemia, se cortó, se cortó la relación, bueno, siempre tú sabes que, al final, llega un momento, estás, quieres seguir vinculado al jardín, pero, por circunstancias, llega el momento de desconectarse, ¿no? Bueno, durante esos cuatro años pudimos, digamos, explorar y, por lo menos, reflexionar sobre el sentido que tenía que tener este jardín. Para empezar, lo primero chocante es el nombre, un bracle, ¿no? Es una estructura fantástica, es una estructura increíble a nivel estético, ¿no? Pero no es un umbracle. Lo que teníamos delante es un jardín mediterráneo que se había llenado de una botánica que muchas veces no se estaba adaptando con muchísimos problemas, ¿no? Lo primero era virar todo el elenco botánico y generar una narrativa de ese jardín. Nos encontrábamos una situación de desgobierno, de desprogramación. Había pasado la crisis, muchos años sin gestionarse ese jardín, mucho abandono y empezamos con un master plan, una idea de jardín. ¿Hacia dónde vamos, no? Caminando hacia un jardín que no produzca esta sensación, ¿no? Es decir, ahí vemos suelo desnudo, compactado, árboles que se estaban muriendo, ¿no? Intentar crear esto. Hace unos años conocí a Louis-Philippe, que es un paisajista francés que está descubriendo como la esencia botánica de lo que es el jardín mediterráneo, que no es aquello de buscar los clichés, sino fijarse en los paisajes mediterráneos para crear sistemas resilientes de vegetación. Él se hizo famoso por escribir un libro que se llama el jardín sin riego. El jardín tiene que tener riego. Y él dice, no siempre. O podemos transitar hacia jardines sin riego, ¿no? O con menor consumo de agua. Fijaros en Barcelona el problema que han tenido estos días, ¿no? Retiran el riego durante varios meses. ¿Y quién sobrevive? Los jardines mejor adaptados. Los que estaban mejor planificados, ¿no? Aquí empezamos a crear estructuras de vegetación que creasen esa sensación de adaptación, de resiliencia, de crear diversidad, ¿no? Toda una serie de elementos donde recrear un paisaje botánico mediterráneo, ¿no? Con diversas especies, ¿no? Y de ese suelo desnudo que se compacta, que se encharca, ¿no? Pues empezar a crear estas estructuras de vegetación que funcionan mejor con marcos de plantación muy ajustados, ¿no? Incluso, en los últimos años de gestión del ESO empezamos a retirar goteros. ¿Vimos efectos negativos? No. La vegetación estaba madura, se estaba sentando y estaba produciendo una sensación o estábamos caminando hacia la resiliencia, ¿no? Con imágenes de este tipo. Floraciones para fomentar polinizadores, ¿no? Es decir, este tipo de cosas que muchas veces se ven como un elemento que no acabamos, ¿no? Es decir, sabemos que el 90% de especies que utilizamos en jardinería necesitan de polinizadores para seguir funcionando. No es algo estético, es algo que nos interesa a todos, ¿no? Y es que hoy en día hablamos de este retorno que genera la... Voy acabando, creo que me estoy pasando de tiempo, pero ya estoy aterrizando, ¿eh? Sí, vamos bien, ¿no? A ver. Bueno, ese retorno que recibe la ciudadanía hacia los espacios verdes es importante que lo comuniquemos. Transmitir esta idea de que el espacio verde no es un gasto, es una inversión, ¿no? Y es un retorno positivo desde el punto de vista social, ambiental, ¿no? Estos son los servicios ecosistémicos con los que trabajamos precisamente en un trabajo para todo el río Turia, ¿no? con el OAM. Y trabajamos en esta idea, ¿no? Está el río Turia o el parque del Turia promocionando, ¿no? Dando esos servicios ecosistémicos, entrevistamos a 300 personas en el río Turia. ¿Qué es lo que tú vienes a buscar a este jardín? Naturaleza, tranquilidad, deporte, esos retornos son los que valorábamos del Turia. ¿Y sabéis lo que nos decía la gente? Que hay tramos del río Turia que todavía podrían aportar más servicios ecosistémicos. Y esa es la capacidad. Claro que nos gusta el río Turia, claro que nos gustan los jardines del Turia, pero no tenemos que dejar de aspirar a que podemos mejorar, que es un espacio que podemos seguir recualificando, ¿no? Fijaros, estos son los Champs-Élysées en París, muy cerquita de la Torre Fiel, el Lourdes, toda esta zona, ¿verdad? Que mucho seguro que habéis visitado. Pues de repente por esos jardines, vamos a decir, de avenida, más formales, de repente aparecen estas selvas, ¿no? Oh, jardín de biodiversité, ¿no? Y aparecen estos hoteles de insectos y esta especie de selvas que de repente parece que es caótico, ¿no? ¿Estamos preparados mentalmente para este caos controlado? A veces no. Y el Mediterráneo en eso pues nos juega malas pasadas porque cuando llega toda esta vegetación, toda esta vegetación, estos prados de flor, el verano se agostan y la ciudadanía dice oye, que esto está mal gestionado. Bueno, tenemos que seguir caminando poquito a poco de la mano explicando que estos espacios junto con otros también proveen de servicios ecosistémicos, ¿no? Hemos trabajado en el entorno de la estación del Cabañal, es un proyecto que estamos ejecutando ahora, el Cabañal como recurso turístico, como lugar, ¿no? Que tiene ya síntomas de obertura, de saturación turística y donde aparecen elementos de contacto entre diferentes barrios y que son nodos de utilización de la población, ¿no? La digamos, la relatoría que hacíamos de este espacio es lugar de encuentro, no es una puerta al Cabañal, no, no, los barrios no tienen puertas, estos son, vamos a decir, discursos de highlight, ¿no? De periódico, ¿no? De decir, bueno, una puerta al Cabañal, no, no, esto es un lugar de encuentro y lo planteamos como un racimo de plazas, esta fue la imagen que planteamos para el concurso, este racimo de plazas que se, digamos, integraban un elemento de comunicación de movilidad como es una estación de manera peatonal que fuese accesible, ¿no? Que fuese transitable por la población y aquí tenéis el grado de intervención, es una pieza muy importante, una rótula entre diferentes barrios que van a poder tener ese espacio de estancia, ¿no? y esta es la imagen que se proyectaba, ¿no? Esta especie de cuencos donde recoger el agua no se ha hecho ningún inbornal en toda esta superficie, no hay ni una gota de agua de estos suds, a no ser que llueva ya una caída impresionante, pero todo este agua se recoge en unos suds que van a infiltrar al suelo y esto hace que no tengamos que seguir invirtiendo en infraestructuras de evacuación de agua, estamos infiltrando en el sitio y esto es lo que tenemos que hacer, nos dicen que con el cambio climático tendemos a eso, pero esos suds no son ingeniería que no puede ser utilizada por la gente al revés, es compatible con el ISO público, debajo de esos niños que van a estar jugando en el arenero, debajo van a tener un campo de gravas que infiltra el agua y que hace que estas zonas nos inunden, es decir, la ciudad sea más resiliente y aparte es mejor para toda la vegetación y aquí tenéis, ahora vemos el pavimento que es esta especie de alfombra que va a dar acceso peatonal, lo que antes estaba una estación en una rotonda, esto va a dar acceso peatonal y todo esto cubierto por un desal lo máximo que hemos podido porque en la ciudad a veces cuesta mucho plantar, hay muchas infraestructuras en el suelo y esta entrada es lo que queremos que se convierta, donde va a haber jardines de biodiversidad, espacios cerrados simplemente para crear especies que tienen una floración interesante y aquí vamos a introducir toda esta idea del paisaje mediterráneo y para acabar conectar de nuevo el jardín al paisaje porque el jardín al final forma parte de una infraestructura verde, una red que es un paisaje de paisajes y aquí tenéis, si vais a Vitoria uno de los recursos turísticos es recorrer el anillo verde de Vitoria, es muy interesante y eso digamos crea una experiencia diferente de la ciudad, incluso cogieron campos de cultivo que eran inundables históricamente y han creado zonas de inundación que encima hace el territorio más resiliente, genera más biodiversidad, fijaros, esta es la imagen de Valencia, cantidad de humedad de agua en el suelo, si pusiéramos una imagen de temperatura en el suelo sería parecida, fijaros lo que aparece en azul, más humedad en el suelo más fresco, el río Turia, esos son servicios ecosistémicos que está aportando todos los espacios verdes, esa es nuestra gran infraestructura verde, ¿podemos seguir potenciando? Bueno, pues hacíamos evaluación por ejemplo del arbolado que tenemos en el Turia, hacíamos evaluación de los equipamientos, la obsolescencia, todo aquello que podemos seguir trabajando y mejorando, todos aquellos servicios ecosistémicos que podemos seguir subiendo, en crear multifuncionalidad, en crear más significado, porque esto ya lo tenemos, recursos, vamos a decir, arquitectónicos, recursos culturales, que están conectados al Turia visualmente, funcionalmente, el Turia también se ha convertido en esa idea de conectar, pero también tenemos esto, proyectos que han buscado recuperar la esencia del paisaje, es que el Turia, lo que nos cuenta los análisis que hemos realizado, no ha dejado de ser un río, sigue siendo inundable, sigue siendo un territorio, digamos, que drena la ciudad, todo el patrimonio, los puentes, nos hablan del río, en la historia, nos han contado el relato de, bueno, se desvió el río, cuando descubrimos exactamente y seguimos cómo se fue trenzando los diferentes proyectos, vemos que hasta en los años 80 muchos proyectos mantenían una línea de agua que con el tiempo se deshizo y empieza a caer en el olvido, el paisaje, podemos recuperar esa memoria, podemos reconectar, igual que se ha dado un caudal ecológico para el nuevo cauce del Turia, podemos reconectar un elemento de agua que ya desde un punto de vista simbólico, bueno, pues aquí vemos cómo esos márgenes de lo que somos capaces de imaginar a futuro entran en juego, en el río de Sanz nadie se imaginaba que podíamos estar en cuatro años así, en Valencia, a lo mejor, a futuro, podemos conquistar de nuevo el imaginario colectivo, recuperar la idea de que el Turia lo podemos tratar de una manera más vinculada a su lugar, ¿no? Conclusiones, ya para acabar, vamos a terminar, la idea de paisaje y jardín, ¿no? Cómo conectan, cómo los jardines que realmente tienen esa componente experiencial conectan con el lugar, ¿no? Catherine Gustafsson, que fue la paisajista que diseñó el Parque Central, una de sus referentes era la Huerta de Valencia, ahí han quedado alquerías, han quedado huertos, han quedado elementos de agua que te transportan a las acequias, a las estructuras de paisaje propias, ¿no? La idea de paisaje y turismo, ¿no? El paisaje lo podemos valorar in situ, o lo podemos modificar o cambiar in situ, mejorarlo, pero también, como decía Lain Roger, que es un teórico del paisaje, invisu, es decir, contar historias que nos descubran la visualidad. Aquí tenéis lo que empezaron a llamarle la Toscana Valenciana, Fontanás del Salforís, fueron las propias bodegas que en un proceso reactivo empiezan a generar un relacto del paisaje. Hoy en día es un recurso turístico, es un recurso que genera, vamos a decir, un retorno positivo hacia la ciudadanía. Y por último, esta idea del jardín turismo, es que estoy buscando un texto que os quería decir para cerrar bien. Entender el jardín como multifuncionalidad. Si vamos al parque central, uno enseguida nota que el elenco botánico está cambiando. Se puso una diversidad botánica ya de primer nivel. Está al nivel de parques europeos muy interesantes. Y siempre decimos lo mismo, la planta es lo más barato. Lo que hace falta es montar la cadena para llegar al punto de ir introduciendo estos cambios en la imagen, en cómo lo percibimos, en cómo lo gestionamos. Y empezar a crear jardines resilientes, pero que también son muy atractivos. Por tanto, y aquí voy a leer que era la conclusión, hablamos de dar a conocer un recurso que ya existe, tanto en el paisaje como en los jardines. Descubrirlo, pero también resignificarlo. Hay lugares abandonados, lugares infravalorados, infrautilizados, como el que os contaba de Blasco Ibáñez. A veces podemos inventarlo si no existe. Podemos crear un recurso turístico de un jardín, de una actuación paisajística, como habéis visto en el caso del río de Sanz. Pero también, ojo, debemos protegerlo o gestionar el legado que nos llega en forma de paisajes y jardines. Esta cuestión del overturis no es una cuestión menor según en qué lugares. Y luego entender que precisamente en este vínculo está nuestro cosmos y nuestro microcosmos con los jardines. Son lugares donde conectar, lugares de identidad y vínculo con el territorio. Nada, esto es lo que quería decir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.